¡Ey! Voy a comprar un merengue Voy a comprar un merengue Para cantárselo a papá Un hombre que vive allá cerca de la población Ese que con su sudor, ese que con su sudor Medio el tamaño que tengo Y el hijo le salió bueno Y el hijo le salió bueno Y ha sido un ejemplo de él Y ojalá que puedas ver Tu recompensa mi viejo Y ojalá que puedas ver Tu recompensa mi viejo Y ojalá que puedas ver Bonita Es el lado ella del alma mía ¡Ey! 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 Mi papá es un hombre sano Mi papá es un hombre sano Que vive allá en Carrizal Carrizal es una finca Que está cerca de la Junta La Junta La Junta es un bello juego La Junta es un bello juego La Junta es un bello juego A donde la ciudad de Omede Donde todo el mundo me quiere Donde todo el mundo me quiere Donde todo el mundo me quiere Y me aclaben cuando llego ¡Ey! 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 Muchas gracias por este cariño Mi Dios te pague Dios te bendiga Amén mi amor A ustedes también Cuando salgo pa' la finca Cuando salgo pa' la finca Yo le llevo alguna cosa En la parte con su esposa Que viene a ser mi mamá La que lo ha sabido cuidar La que lo ha sabido cuidar Hace más de treinta años Y con el mismo entusiasmo Y con el mismo entusiasmo Yo lo noto todavía Y es que si odio me despieras Y tiene su respaldo Y en ese odio me decía Y tiene su respaldo Yo lo vivo recordando Sea de noche o sea de día Yo lo vivo recordando Sea de noche o sea de día Anda, santo, canta Rafa, mi corazón es tuyo Muchas gracias, mi amor Juárez, mira Hey ¡Gracias!